¿Cómo ha sido el torneo de hoy? Muy divertido, oficialmente por el campo ha estado en buenas condiciones y he jugado bastante bien ¿Cuántas has hecho? Más 5 y más 6 Bueno, está muy bien, ¿y tienes cuántos años? 11 11 años, pues mira, más 5 y más es más 11, uno por edad, no está mal Vale, y ahora pasamos a Inés, que igual que Ignacio se ha llevado el torneo de hoy y el ranking de 2019 A ti te vamos a preguntar por cómo ha ido el 2019, cómo ha ido este ranking, cuántas pruebas has jugado, si te acuerdas, cuántas has ganado He jugado casi todas y he ganado la de Madrid Bueno, pero no está mal, pero ha sido la más regular, ¿no? Porque si no, el ranking... Bueno, pues enhorabuena Ahora es el turno de los infantiles, de Paula y de Jorge Que los dos, bueno, han ganado el torneo de hoy, el ranking y en la categoría infantil se repartía una beca de nuestro patrocinador, de IMG Que os llevará a conocer las instalaciones de IMG en Estados Unidos Bueno, cuéntanos, Paula, cómo es eso de poder ir a Estados Unidos Bueno, estoy muy contenta porque fui hace un par de semanas por otro torneo Así que espero volver a poder disfrutarlo porque la verdad es que está súper bien Y Jorge, ¿tú qué? ¿Qué vas a hacer con...? Yo veo la beca, una muy buena oportunidad para aprender más cosas Y aprovechando que voy a ir a Estados Unidos, voy a intentar jugar torneos ahí Muy bien, pues oye, ojalá dentro de muchos años os veamos, además en Estados Unidos, entre los buenos, ahí compitiendo a alto nivel Y vamos ahora con los mayores, Jaime, Natalia y Pablo Jaime, ganador del torneo de hoy y aparte de la Copa de Edad A ver, cuéntanos, ¿cómo ha ido el torneo? Muy bien, muy bien, bastante contento, el campo estaba muy bien, ya me lo conocía, así que muy bien Y bueno, muy bien el final, que conseguí acabar Verdi Verdi para ganar a Álvaro revuelta por uno, así que muy contento Y ahora pasamos a Natalia, que lleva jugando este torneo desde Benjamín Y ahora ya en los últimos años que se puede jugar este torneo Es el año, yo creo que todo el mundo está hablando de que se ha jugado con muy buena temperatura Otros años se ha jugado con mucho frío Es el año que más has disfrutado jugar este campo Sí, además era mi último año y como has dicho, lo llevo jugando mucho tiempo Y al principio todo, los lagos estaban congelados y la verdad es que ahora ha sido un gusto poder jugar en manga corta Y algunos en pantalón corto Así que muy bien, ha acabado bien este torneo Muy bien, bueno y Pablo, cerramos contigo el círculo de ganadores Tú has ganado el ranking 2019, cuéntanos, ¿cómo ha ido todo el año? Pues la verdad es que muy bien, este año he jugado muy bien, la verdad, muy regular Sobre todo en los torneos nacionales Porque en los torneos de Madrid, pues bueno, la cosa se ha complicado un poco Pero bien, en general muy bien el año Muy bien, pues enhorabuena a todos Muchas gracias por aguantar también esta entrevista Que ha sido larga y tortuosa Así que, y que esperemos que el año que viene Pues ganéis muchas cosas más y nos lo vamos a ver Hasta el año que viene Gracias